12. Su nahual o regente es Tlahuizcalpantecutli, señor del alba. Su ave preciosa es el pavo. El 12 representa la organización, la apertura de nuevos horizontes y la trascendencia. Es neutral con los aspectos positivos y negativos del signo acompañante, pero protege contra las malas influencias. Su consejo es recordar y aprovechar la experiencia. El signo de viento es el segundo de la veintena. Su nahual o regente es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Se orienta al norte. Su elemento es el aire y su color el blanco. Su horario de máximo efecto es la medianoche. Su componente humano, la mente. El signo de viento representa las facultades mentales, la energía. La palabra y la capacidad de darle sentido al mundo. Debido a que el aire es invisible, también representa lo abstracto y espiritual. En nuestra historia personal, el viento simboliza el momento en que fuimos concebidos, las escuelas en las que estudiamos y las enseñanzas que hemos recibido. Los días en que rige viento son buenos para viajar, conocer gente y lugares, informarnos y comunicarnos. Quienes nacen aquí tienen la facilidad para comunicar, mediar y relacionarse, tanto en forma intelectual como afectiva. Como el viento, pueden perseguir con tenacidad su objetivo y oponerse con energía a las dificultades, pero también son flexibles y adaptables. En el aspecto negativo, el viento puede volverse inconsistente e inconstante o ceder a la pereza y la superficialidad. Consejo Tolteca Decídete, definete, comprometete y toma partido. Evita las relaciones que te desgastan o distraen de tus objetivos y controla la tendencia a desistir cuando más hay que aplicarse. Decídete, definete, compromete y toma partido.